Muy buenas tardes. A nombre de la sede Iquique de la Universidad de Tarapacá, del Consulado General del Perú en Iquique y del proyecto Explora Tarapacá, les doy la muy cordial bienvenida para esta tercera sesión, la tercera conferencia sobre Guillermo Billingworth Angulo, este personaje tan importante en la historia del Perú, pero también en la historia de Tarapacá y por lo tanto ha sido escogido como un símbolo de la integración entre Perú y Chile, pero también en el marco del próximo Bicentenario del Perú. Por lo tanto, estos cuatro historiadores que hemos estado presentando nuestras ponencias, le corresponde ahora al profesor doctor Luis Eduardo Castro, quien es de la casa porque él no solo es un académico de la Universidad de Tarapacá, del Departamento de Historia, pertenece, integra el claustro doctoral de Historia de nuestra universidad, sino que también él estudió, hizo el pregrado en Historia en nuestra casa de estudios y posteriormente hizo su doctorado en la Universidad de Chile, además de otros posgrados que tiene. Él es un destacadísimo investigador en historia de la minería del norte grande de Chile, no solo de Salitre, como él mismo dice, sino también de otras minerías. Es un experto también en la historia del sur del Perú, norte de Chile. Yo diría que es uno de los investigadores más destacados de las dos últimas décadas en la historia, en la historiografía chilena. Así que para mí es un grato, placer y honor de presentar a mi colega y amigo Luis Castro. Así que le dejo la palabra. Gracias Sergio por la invitación y la oportunidad de poder comenzar, dialogar sobre la historia del norte de Chile, la historia del sur del Perú del siglo XIX y en particular a partir de Guillermo Billinghurst. Como tú bien señalabas, Billinghurst es un personaje paradigmático, no solo para la historia del norte de Chile, sino también para la historia del Perú. Y en ese sentido es un nexo entre la historia de Chile y del Perú, particularmente lo que tiene que ver con el siglo XIX. Este último tiempo se ha escrito bastante sobre Guillermo Billinghurst. Tú mismo Sergio eres quizás el que ha publicado la mejor biografía de Guillermo Billinghurst, conoces en profundidad el personaje. Por lo tanto yo no voy a buscar en esta presentación centrarme en la biografía del personaje porque hay otros que saben más que yo y lo hacen mejor que yo. Si no, a mí me interesa poder entender a Billinghurst en el contexto de la historia del siglo XIX e inicio del XX, que articula, por así decirlo, tres relatos que a la vez configuran tres proyectos políticos, que es el relato de la historia nacional del Perú, el relato de la historia nacional de Chile y el relato de la historia regional de Tarapacá. Eso no significa que los tres relatos estén ubicados en el mismo nivel, pero significa sí que están interactuando. Y a mí en ese contexto me parece que Guillermo Billinghurst es un elemento neurálgico para poder poder aquilatar la configuración de estos tres relatos que hacen el fondo que cuando hablemos del norte de Chile del siglo XIX e incluso de inicios del siglo XX, cuando hablemos del sur del Perú, del siglo XIX, del siglo XX, estemos hablando de una historia compartida. Yo diría que esa es una gran particularidad que tienen los procesos que estudiamos, para quienes estudiamos esta área geográfica y cultural. Bueno, ¿qué podemos decir en este contexto de Guillermo Billinghurst? Yo lo primero que señalaría es que para mí hay dos grandes referentes que articulan el lugar de Tarapacá respecto a la historia nacional del Perú. Personajes, un oriundo de Tarapacá como Ramón Castilla y otros, si bien nacido en Arica, como Guillermo Billinghurst, radicado en Tarapacá y donde desarrolla quizás su momento más paradigmático, su momento más maduro desde el punto de vista político, pero también desde el punto de vista, digamos, de su rol empresarial en el ámbito de la minería del Saliche. Entonces, para mí, Ramón Castilla y Guillermo Billinghurst son referentes a Ancla que sitúan a Tarapacá en el contexto de la historia nacional del Perú. En el caso de Castilla, como el constructor político de ese proyecto que da forma a la República del Perú. No hay que olvidar que Ramón Castilla fue el primer superfecto que tuvo la República del Perú por mandato de Simón Bolívar. Fue la primera autoridad peruana de Tarapacá una vez consolidada la independencia y el inicio de la formación del proceso republicano. Entonces fue la primera autoridad peruana en propiedad de Tarapacá. Y a partir de ese referente se sitúa a lo más alto de la esfera política del Perú, siendo determinante en la construcción de ese proyecto político. Castilla, en sus periodos presidenciales, que consolida ese proyecto político. Pero por otro lado tenemos a Guillermo Billinghurst, que si en el caso de Castilla es el que, digamos, el que ubica a Tarapacá a partir del nexo que él tiene con la zona en torno a ser el constructor del proyecto político. En el caso de Guillermo Billinghurst, su importancia está dada porque él ubica a Tarapacá en relación a dos elementos que para mí son singulares en él que van a ser determinantes incluso de carácter influyente respecto a otros actores de la zona y respecto a las miradas que van a tener desde el nivel central y desde la región respecto al nivel central en torno a las características de Tarapacá asociado particularmente a la industria del salite. Y es que Billinghurst posiciona a Tarapacá en ese proyecto nacional en el contexto de la relación de lo económico con la política. Y en eso yo creo que es paradigmático porque toda la obra de Guillermo Billinghurst está marcada por estos dos elementos que están absolutamente imbrincados. Si uno lee la historia del agua botable de Billinghurst, no solo están en su obra los elementos técnicos, los elementos contextuales geográficos, las características de ese proceso, quiénes fueron los empresarios del agua, cuáles fueron las primeras exploraciones para llevar el agua, etcétera, sino además hay una mirada política detrás de esa historia del agua, que es precisamente entender que ese recurso natural es fundamental para el sostén de la actividad económica, por lo tanto de la vida social en la zona, y en tanto sostén de la vida económica es la manera, entonces, como se articula en lo político respecto al devenir del Perú. Y yo creo que es el primer Perú hombre que conjuga estos dos elementos de manera muy explícita, muy madura y sistemática. Toda la obra intelectual de Guillermo Billinghurst va a estar marcada por estos dos elementos que en ese momento no era tan común. Ahora, ¿qué quiero decir con esto? Que en Billinghurst no solo hay un proyecto político que lo lleva, entre otros, a ser alcalde de Lima y presidente del Perú, sino también hay un proyecto económico, y particularmente respecto a Tarapacá, un proyecto de desarrollo regional económico. Y ese proyecto regional de desarrollo económico, Billinghurst lo articula en función de una racionalidad respecto a los recursos naturales, al uso de los recursos naturales, y la ascripción de esa racionalidad a un proyecto de desarrollo. Esto va a ser tan determinante, a mi entender, que va a influir probablemente en la experiencia más gráfica de una temprana propuesta de desarrollo regional que involucra lo político, lo económico y, obviamente, lo social. Que va a ser el proyecto de transformar la Pampa del Tamarugal en 1874-1875, en transformarla en una área de reserva, un bosque protegido, a efecto de utilizar económicamente ese bosque, tanto desde el punto de vista de la madera, también desde el punto de vista de la agricultura en la Pampa del Tamarugal, la famosa agricultura sin viejo. Que es un proyecto que impulsa Billinghurst, que es el primer intendente de la propiamente provincia de Tarapacá, y que toma esta idea que viene instalando Billinghurst desde muy tempranamente respecto a la necesidad de, por un lado, proteger los recursos naturales y, en esa protección, hacer un uso racional, pero enmarcado en un proyecto político. Ese proyecto, que es poco conocido, que, entre otras cosas, involucra que el segundo parque natural en el mundo, después de Yellowstone, es precisamente el parque protegido del bosque de la Pampa del Tamarugal, y que es la primera área protegida boscosa que tiene un guardabosque. El primer guardabosque de la historia nacional del Perú, y después va a ser el primer guardabosque de la historia forestal nacional de Chile. En una zona donde se supone que el tema del bosque no es lo determinante, sino la minería. Y este proceso y esta experiencia que duró muy poco, duró apenas dos años, fracasó básicamente por el impacto que tuvo la política de pardo del estanco y la expropiación del salitre, y hace que este proyecto fracase, porque se ha visto como un intento del gobierno central civilista de entregarle como una dávida a cambio de la espolación de la riqueza salitreera, y por lo tanto pierde piso. No obstante, haber sido anhelado latamente, y no obstante que en ese anhelo, en ese largo anhelo, Binihurs había en su parte importante de su obra entregado los componentes históricos, los componentes técnicos, es decir, el sustrato de los estudios necesarios para levantar esa propuesta. No obstante esto, dura muy poco por esa coyuntura. Pero no obstante que ello, uno no puede dejar de valorar la importancia, porque es paradigmático. Es un, imagínense, un área protegida en una zona extremadamente desierta, y donde la matriz de la actividad económica es la minería del salitre. Entonces, el tema de la protección del bosque, solo se entiende a razón de una mirada en torno a un desarrollo general que integra distintos sectores productivos. No solo la minería, sino también la agricultura del desierto, y la agricultura del desierto asociada a la protección del bosque, particularmente los bosques de la Pampa y del Tamarugal. Ese es el gran, para mí es el gran aporte de Binihurs, que entrega los elementos, los recursos técnicos, los recursos intelectuales, la mirada estratégica, el posicionamiento político para comenzar a plasmar un proyecto de desarrollo que a partir de ese momento va a ser persistente, y que no solo va a conflictuar la sociedad tarapagueña respecto a la autoridad central en Lima, sino que va a continuar una vez que el territorio pase a soberanía chilena, y va a seguir tensionando la relación de la zona, de los actores de la zona con el Estado central chileno, en términos de la necesidad de tener un proyecto de desarrollo regional. A mí me parece que eso es un primer elemento que es relevante en torno al aporte de Binihurs. Podría decirse que es, utilizando un ejercicio gráfico, podría decirse que es el autor intelectual de los elementos basales de las propuestas de desarrollo regional que se van a instalar a partir de la expansión de esa lista en la década de 1870, y que van a perdurar a lo largo del siglo XIX, y cuyos resabios hasta el día de hoy persisten, en torno a esta idea de una continuidad respecto a los anhelos regionalistas. Entonces, el padre intelectual de ese posicionamiento matriz es precisamente Guillermo Binihurs, y yo creo que es hora de poder reconocer en él ese valor. Por eso extraña a veces que no haya ninguna avenida importante en la ciudad de Quique que tenga el nombre de Guillermo Binihurs. Sobre todo porque, si en cierto la materia prima, el saldítere es lo que entrega la materialidad para que Trabacá exista en estos procesos políticos, Binihurs es el que, de algún modo, hace que esa materialidad se configure como un ejercicio político, y ese ejercicio político tenga una continuidad que supera la condición binacional de este territorio, y los traumas que significa esa condición binacional. Ese es un primer elemento. Un segundo elemento tiene que ver con, ya con el trabajo propiamente intelectual de Binihurs, que da cuenta de cómo él observa el desierto. Y yo creo que esto es determinante efecto de poder tener una posibilidad cierta de tener un lugar, y que ese lugar haga sentido. Si a nosotros nos preguntaran cómo graficaríamos la actual geografía de Chile, esta larga y angosta geografía de Chile, diríamos que en el norte, el norte es desierto, minería, por tanto, la zona central, valle, entonces, actividad agrícola, el sur, bosque, por lo tanto, la parte forestal, ¿no? Pero a nadie se le ocurriría plantear que en el Chomo Norte, digamos, la actividad más propia podría ser la agricultura. No cabe en nuestra cabeza porque hay una concepción insalada en torno a ciertas características del espacio y lo que él es con natural en función de esas características. Entonces, para nosotros el desierto es básicamente minería. Y Benninghurst es el primero en quebrar esta mirada que es una mirada muy estrecha, porque el desierto no solo es aridez, no solo es minería, no obstante la importancia gravitante que tiene la minería, no solo está el Salitres, que duda cabe, también hay otros procesos mineros, no olvidamos de Coyahuasi. Coyahuasi en 1906 tenía alrededor de 6.000-7.000 trabajadores antes que Chubicamata, fue la primera gran minería del cobre antes de Chubicamata. Pero no por eso implica que la característica de la zona sea extremadamente restringida en torno a un potencial en tanto los recursos y la forma en cómo se observan esos recursos. Y Benninghurst tiene esta cualidad. Él observa el desierto no como un vacío, observa el desierto no como un páramo vague la urgencia desértica, donde hay poco o nada, sino más bien lo observa como una conjunta de posibilidades que está llena de elementos que a medida que se articulen pueden proyectar un bienestar. Por lo tanto, para Benninghurst, el desierto trabaqueño está lejos de la connotación de lo vacío. Para Benninghurst, el desierto trabaqueño es una pelea de un conjunto de elementos extremadamente determinantes que a medida que estén articulados proyectan la posibilidad de un bienestar a largo plazo. Y por esa razón, la preocupación de Benninghurst es por el agua. Porque para ver, el agua era el elemento que permitiría articular precisamente estas posibilidades. Articular, por ejemplo, el uso de la extracción minera junto con la producción agrícola. Benninghurst, antes de que se explicitara esta idea en la década de 1930, él ya había planteado la posibilidad de que hubiese un desarrollo agrícola a efecto de abastecer a las faenas mineras de la zona. Pensando en esta articulación y para eso él era vital, entonces, tener, digamos, un manejo del agua. Pero como Benninghurst era adelantado a su época, para poder lograr esto había que conocer. Y entonces lo que hace es estudiar a fondo cada uno de los aspectos que él entiende como relevante para plasmar esta idea, esta idea de, digamos, esta idea que él tiene del desierto, esta idea del desierto de la Paquete. Como un factor de desarrollo y no como un factor de inhibición en la medida que, digamos, que prima la carencia. Y por lo tanto, se empieza a estudiar sistemáticamente y eso yo lo veo en su obra cada uno de estos elementos. Obviamente, está el salitre, está el agua y está sistemáticamente cada uno el tema de la infraestructura. y si uno ve las obras de Benninghurst, se da cuenta que si uno junta todas esas obras de Benninghurst, tiene un panorama, quizás el panorama más eximio, más rico en información de Tarapacá para el siglo XIX. Yo creo que no hay otra producción intelectual que entregue tanta información sistematizada, tanta información verificada, tanta información útil como el conjunto de la obra de Benninghurst hasta el día de hoy. Tanto es así que quienes estudiamos la zona, obligatoriamente tenemos que ir a los tetos de film, ya sea para generar un concepto, una idea, una reflexión, como para entrar antecedentes, referencias, datos que nos permitan entonces ir materializando lo que nosotros estamos visibilizando desde el punto de vista de la investigación. Entonces, yo creo que estos dos elementos hacen por un lado el ser un anclaje para un anclaje de Tarapacá a la historia del Perú y por otro lado el concebir el desierto tarapaqueño no en función de la carencia sino en función de un espacio que está lleno de posibilidades a medida que hay un conjunto de recursos que se pueden articular y a medida que estén bien articulados pueden generar digamos un desarrollo un bienestar que era una preocupación importante y mítica el bienestar social como el creador intelectual de esa digamos de ese imaginario a mí me digamos me permite sostener que la figura en Bilingüe es una centralidad hay una centralidad que articula obviamente la historia de Perú y Chile recuerden que después que él es derrocado de su presidencia digamos nos mandan al exilio se va a vivir en Pitarica y de ahí termina en Iquique donde finalmente finalmente fallece o sea el espacio de refugio va a ser donde él desarrolló su vida su vida intelectual y su vida su vida empresarial yo diría que que él fue un empresario de otra época en el sentido de que fue un empresario que pensó pensó digamos tuvo una capacidad intelectual de pensar su actividad empresarial en el contexto de un conjunto de factores que apuntaban apuntaban al desarrollo yo me quedaría por acá con estos dos elementos después si alguna pregunta sale por ahí podríamos desarrollar alguna otra cosa que para mí es importante efectos de entender a Guillermo Billingford de hecho ahora estoy trabajando un pequeño texto que precisamente se llama el proyecto de desarrollo regional de Guillermo Billingford donde estoy trabajando un poco estas aproximaciones a las propuestas intelectuales y técnicas de Billingford en torno a cómo él ve el potencial económico de Tarapacá hay que decir que lo que él señala muchas de las cosas que él señala tienen total vigencia el día de hoy total vigencia el día de hoy muchas de las cosas que él planteado aún con todo el tecnicismo aún con toda la tecnología que hoy día poseemos no han logrado superar la matriz la matriz de la idea que instala en torno a la posibilidad de desarrollo Sergio yo no sé si paramos acá y hacemos una ronda de preguntas y podemos precisar algunos elementos a mí me gustaría hacerte una pregunta en realidad tengo varias digamos pero me gustaría hacerte una pregunta que me parece particularmente relevante considerando la exposición anterior de Osmar González y es que tú haces un contrapunto entre Billinghurst y Castilla me parece muy interesante en el sentido de que tanto Billinghurst como Castilla tuvieron una idea de progreso para la provincia en el cual si bien no lo mencionaste pero tú lo has estudiado mucho que Castilla promovió por ejemplo la investigación la investigación la por ejemplo el estudio etnográfico por ejemplo lo que hizo William Boller financiado por Castilla financió también a George Smith el famoso hay dos mapas que una vez discutíamos los dos hay dos mapas y eran dos mapas distintos distintos uno de uno de el otro es un transecto y el de Smith es un mapa abierto cierto para ubicar los destacamentos sanitarios pero a lo que voy es que hay una mirada digamos de de progreso asociado a la investigación a la ciencia etc en los dos pero Osmar señaló un aspecto de Billinghurst que era muy característico de Castilla también Castilla fue un militar y como militar siempre estuvo en azonadas militares llegó al poder en 1855 con la batalla de la palma etc y luego se levanta también en armas en contra de Prado cierto en 1886 1887 y y él cuando muere entonces el tema es que a Castilla siempre y como casi todos los militares de esa época se asociaban a estas especies de revoluciones que incluso Osmar decía a todos se les decía revoluciones pero él señalaba que Billinghurst también estuvo y es cierto estuvo en varias azonadas por ejemplo estuvo el caso de Tarismán del famoso barco también en la época de Pardo él escapó digamos a Chile porque lo andaban buscando por una por una revuelta con Piero la fue bastante conspirativo digamos si bien él no era militar mantuvo cierta distancia en algunas cosas pero estuvo involucrado también es decir me gustaría tu opinión respecto a estos dos seguir profundizando en esta comparación interesante lo que tu plantea en efecto es un elemento que también es compartido por Billinghurst y yo creo que es compartido porque finalmente hay un escenario político del cual estos prohombres constructores imposibles que se desliten la la rivalidad caudilla está instalada en el ADN de los procesos políticos del 19 del Perú y yo creo que los prohombres difícil que se hayan escapado a esa ahora cuál sería la diferencia que yo veo son comparables pero tienen particularidades respecto a Benijo respecto a Castilla yo creo que Castilla es su 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 vinculación política con los procesos de revueltas en fin está muy muy marcada por su condición de caudillo transformándose en un arquetipo del caudillo peruano del siglo el caudillo constructor no no el caudillo que solo se pelea por una cuenta de poder sino detrás o sea está la cuenta de poder pero también tenemos detrás de un proyecto político en el caso de Billinghurst su participación en las zonadas no tiene esta característica de conformar puede haber tenido todas las condiciones para ser un caudillo tarapaqueño Billinghurst y no lo fue participa de las zonadas pero no es digamos el que está al frente no es el que está impulsando sino el que participa y que aporta cierta capacidad probablemente ciertos recursos en la medida de su condición empresarial en función de sus compromisos políticos por lo tanto yo creo que hay que tener cuidado a la hora de hacer esta comparación entre uno y otro en uno primará la condición de caudillo efecto de su participación política y en el otro no teniendo las condiciones para hacerlo me acuerdo de un caudillo local en nuestro contexto que es Arturo del Río que es muy conocido muy amigo tuyo Arturo del Río Arturo fue un caudillo se peleaba con otro caudillo como fue Arturo Arturo Lizano yo creo que esa característica no está en Billingford yo creo que la característica está en Billingford está la característica del hombre intelectual técnico lo que hoy podríamos llamar un tecnócrata pero un tecnócrata de alto vuelo no un tecnócrata del computador que aprieta la tecla sino el tecnócrata que reflexiona piensa analiza investiga pero utiliza la tecnología y los conocimientos para poder plantear o poder resolver problemas entonces yo creo que pima más bien esa aproximación intelectual su carácter intelectual digamos en este conjunto de acontecimientos de azonadas de la cual participa no obstante no obstante que debo reconocer su llegada a la alcaldía de Lima a la presidencia del Perú se acopla un poco a las características de aquellos que comienzan a hacer hacerse de una posición política a partir de la participación en las azonadas por lo tanto si es que uno pudiese ascribirle una característica de caudillismo a Willinghouse podría modificarlo así como una suerte de caudillismo de baja intensidad que no tiene la misma prestancia en el mismo peso específico como lo va a tener en su socio como lo va a tener en Castilla pero sí es interesante porque uno tiende a olvidar el hombre político en Willinghouse se queda con el empresario se queda con el científico intelectual pero uno tiende a olvidar que también es un homos políticos al punto que llega a ocupar la máxima magistratura del Perú pero Luis otra pregunta a propósito de esto es que en Willinghouse tenemos claro tenemos no es el caudillo por supuesto él no es él es un demócrata es un liberal por tanto ellos rompen con el caudillismo precisamente críticamente pero 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 tenemos otro aspecto curioso en Willinghouse porque tenemos este intelectual de de alto vuelo para el siglo XIX ¿cierto? donde exponen el Ateneo que es lo que yo puse ¿cierto? por ejemplo la geografía de Tarapacá que es muy detallada etcétera sobre esa geografía se basan todos los geógrafos posteriores y también sus textos de historia de hecho se dice pero solo quedó un rumor y probablemente es cierto pero muchas veces estos intelectuales que sacrifican la producción intelectual por la política cosa que yo critico mucho que dejó una historia inconclusa no dudo que él haya intentado escribir una historia eso yo no tengo ninguna duda pero por ejemplo él tiene estos grandes libros pero por ejemplo tiene un texto sobre los pozos artesianos que tú has trabajado entonces ¿cómo se explica a alguien como él que termine haciendo un texto tan específico de algo como los pozos artesianos? yo entiendo la importancia del agua entiendo incluso es más él estaba detrás de la idea de traer agua a Iquique ¿no? a través de cañería etcétera por lo tanto llega es decir una cosa no quita la otra es decir él es capaz también de tratar de comprender los aspectos técnicos de algo como un pozo artesiano ¿no? y siendo él del litoral termina también y no solo en el desierto sino que termina también él vinculándose con pica y comprendiendo a los tarapaqueños que fueron también el dolor de cabeza que tuvieron los iquiqueños entre ellos él ¿cierto? durante especialmente el año 67 68 donde hicieron tantas azonadas los tarapaqueños ¿no? mira yo creo que es interesante lo que tú lo que tú señalas yo tengo la depresión por lo que he estado leyendo releyendo más bien dicho los textos más en detalle yo creo que en él el tema del el conocer era fundamental a efecto de poder proponer o de poder sistematizar ahora a mí lo que me hace ruido respecto a ese trabajo de los pozos artesianos es que coincide con una mirada que que tiene Raimondi cuando el año 53 en enero 53 explora por mandato del presidente de la época explora tarapacar efectos de graficar cuál era la cantidad de saliente que había que qué cantidad y uno de los apartados de ese informe pone mucha atención en los pozos de la pampa y en la en la relación que existen esos pozos con actividades agrícolas de muy pequeña escala y ya ya a Raimondi le llama mucho la atención y de hecho lo 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 coloca brevemente pero lo coloca señalando que hay un potencial no previsto en torno a la posibilidad de desarrollar comillas una suerte de industria agrícola yo creo que algo de eso hay también en Billinghor con toda seguridad Billinghor tiene que haber leído el informe de Raimondi a pesar que fue publicado tardíamente pero tiene que haberlo leído de hecho yo entiendo que lo que nosotros conocemos el informe Raimondi es una parte de ese informe no es la totalidad parece que que los otros cuadernos sobre Tarapacá se perdieron en un incendio que hubo en la biblioteca de Lima la que está en el centro porque es el cuaderno 2 que tenemos pero falta el cuaderno 1 y 3 del informe de Raimondi si digo bien digo sobre su expedición en Tarapacá y si uno mira ese trabajo y mira esta parte del informe de Raimondi hay como muchos elementos que carcen yo creo que en la idea de Billinghor de poder observar en detalle está precisamente poder tener una sustentación lo más sólida posible a efecto de señalar la posibilidad de lo agrícola en el desierto Tarapaqueño que fue digamos un anhelo que se instala en el siglo XIX de forma paulatina pero que a partir de la década de 1870 adquiere mucha mucha fuerza y cuando digo la posibilidad de potenciar una industria comillas agrícola en el sector Tarapaqueño fundamentalmente en la pampa en la pampa el tamaruguel sí además es un trabajo muy meticuloso muy positivista ese va pozo por pozo bueno pero también vi descubrir ese heredero de esta dimensión ilustrada exactamente claro es un hombre de la ilustración de la ilustración de la modernidad tiene toda esa herencia cultural que después la van a perder la van a perder por el tecnicismo los prohombres intelectuales entonces ¿qué significa la ilustración? el conocimiento pero un conocimiento holístico donde está la profundidad del conocimiento de la técnica pero también está la profundidad del conocimiento de los elementos que se articulan en función de distintos contextos variables lo económico lo social lo cultural porque eso lo interesante a cada descripción técnica que él hace la acopla un elemento de carácter social y un elemento de carácter cultural está hablando sobre el tema del agua y a eso le agrego un comentario a fin que articula estas otras dimensiones cosas que si no se leen con mucho cuidado pasan de repente muy inadvertidas pasan así de largo pero cuando uno empieza a leer en detalle la obra se da cuenta como él a cada elemento técnico a cada información precisa bien calculada le agrega una descripción un elemento que tiene que ver con la dimensión social y la dimensión cultural ¿cómo valoras tú Luis? yo sé que tú estás especializado en la minería del borax ¿cómo valoras tú el trabajo que él tiene sobre Salitri Borax que es un que es un texto más bien de recopilación documental pero pero ahí hay un material valiosísimo para quienes le interesa el tema del borax de hecho Billingwood me consta él viajó él hizo un viaje a Suriris y Chilcaya y hizo una descripción de toda esa zona señalando además que Suriris y Chilcaya pertenecían a bueno al curato de Camiña y por tanto tributaban al puerto de Pizagua enórica y eso fue clave posteriormente bueno no voy a entrar en eso porque esa es otra historia pero es importante el interés que también tuvo por Borax y también Billingwood fue dueño de Sagasca y por lo tanto tuvo mucho interés en la minería del cobre mira yo creo que esa obra yo la digamos la resolvería de manera muy gráfica a partir del informe de Raimondi el Bora es una posibilidad Bora lo dice o sea Raimondi lo dice mira aparte del salitre el Bora es otro recurso que está ahí que es un potencial y yo creo que hasta el texto de Billinghurst era solo eso una posibilidad y Billinghurst en ese texto demuestra que que no es una posibilidad que es una certeza que el Bora es una riqueza importante que es una riqueza viable desde el punto de vista de su explotación productiva y económica y yo creo que ese texto de Billinghurst entonces termina por plasmar y demostrar precisamente que hay una riqueza contenida que no ha sido que no ha sido utilizada que no ha sido considerada hubo algunos intentos pero en realidad el salitre fue el que dominó empezaba mucho yo creo que sería bueno ver qué posibilidades que tenemos de preguntas no sé si Pame que come chocolates Juanjo Flores le interesa hacerle una pregunta al profesor Luis Castro o a otros de los que están conectados en este minuto aprovechando los conocimientos del profesor Castro que va muchísimo más allá lo de aquí estamos Juanjo Flores dice buenas tardes nuevamente agradecido de escuchar estas ponencias sobre el señor Billingworth bueno creo que me parece a mí que sería muy interesante que se pudieran hacer algunas preguntas más específicas para que aprovechar que el profesor Castro está está de buen humor y podría respondernos nuestras inquietudes bien si no hay más preguntas Luis estaríamos cerrando este capítulo del día de hoy te agradecemos muchísimo en nombre del del consulado general del Perú en Iquique de la sede de Iquique de la Universidad de Tarapacá y del proyecto Explora Tarapacá nos queda una una conferencia más de del profesor Alejandro Salinas de historiador peruano muy reputado que tiene un libro muy interesante sobre Billingworth y posiblemente cerrado todo este ciclo liderado por ti Luis podamos tener a lo mejor un texto compartido entre los cuatro así que como noticias para quienes nos están escuchando así que muchísimas gracias y nos vemos el próximo jueves en este mismo en este mismo canal a la misma hora gracias chau 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 ¡Gracias!